Zaguayo y sus Tlagualiles te invitan a disfrutar, Zaguayo y sus Tlagualiles te invitan a disfrutar de su fiesta religiosa que tiene fama, que tiene fama mundial. Zaguayo y sus Tlagualiles quieren verte, quieren verte a ti, a ti gozar. Del 25 al 4 vénganse a divertir, del 25 al 4 vénganse a divertir, con gente que es amorosa y que no sabe, y que no sabe mentir. Del 25 al 4 queremos verte, queremos verte aquí. Zaguayo a todos nos espera, lo mismo que al patrón, él con su espada en alto nos regala, nos regala el corazón. Zaguayo a todos nos espera, lo mismo que al patrón, él con su espada en alto nos regala, nos regala el corazón. Que vive el patrón Santiago, oigo a la gente decir. Que vive el patrón Santiago, oigo a la gente decir. A mí me hizo el milagro, vaya, vaya que sabe cumplir. Que vive el patrón Santiago, yo lo voy a repetir. Zaguayo Ciudad del Ponche, Zaguayo Ciudad del Ponche que es bueno para alegrar. Zaguayo Ciudad del Ponche que es bueno para alegrar. El ánimo al Tlagualil y al que viene a visitar. Zaguayo Ciudad del Ponche, en verdad, sabroso, sabroso está. Zaguayo a todos nos espera, lo mismo que al patrón. Él con su espada en alto, nos regala, nos regala el corazón. Zaguayo a todos nos espera, lo mismo que al patrón. Él con su espada en alto, nos regala, nos regala el corazón. Zaguayo y sus Tlagualiles, te invitan a disfrutar. Zaguayo y sus Tlagualiles, te invitan a disfrutar de su fiesta religiosa, de su fiesta religiosa que tiene, que tiene fama mundial. Zaguayo y sus Tlagualiles quieren verte a ti, a ti gozar. Del veinticinco al cuatro, vénganse a divertir. Del veinticinco al cuatro, vénganse a divertir, con gente que es amorosa y que no sabe mentir. Del veinticinco al cuatro, queremos verte, queremos verte aquí. Zaguayo a todos nos espera, lo mismo que al patrón. Él con su espada en alto, nos regala, nos regala el corazón. Zaguayo a todos nos espera, lo mismo que al patrón. Él con su espada en alto, nos regala, nos regala el corazón. Que vive el patrón Santiago, oigo a la gente decir. Que viva el patrón Santiago, oigo a la gente decir. Híjole, buenas noches amiguitas, pues este es Zaguayo y sus Tlagualiles. Nomás pues que se nos acabó la pistita. Sí, pero ¿cómo no? Ayer fue el veinticinco de Santo Santiago. Se hizo el recorrido por toda mi ciudad Zaguayo ayer. Y hoy veintiséis yo les prometí que iba a decir mi canción. Zaguay sus flagualiles te invitan a disfrutar de su fiesta, de su fiesta religiosa que tiene, que tiene fama mundial. Claro que sí, amiguitas y amiguitos. Pues sí, esto es dentro de mi sección literaria y yo quería presentarles el tema. Lo correcto hubiese sido ayer, pero lo dejamos para ahora porque pues ayer la gente llegó a, con Santo Santiago a su santuario de acá del barrio del Pedregal, 2.30 de la mañana, imagínense. Y yo quería que la escucharan y de hecho la están escuchando, la escucharon y aquí está ya la grabación para que la repitan y repitan las veces que quieran ustedes. Este, nos están viendo en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, nos están viendo en Río de Janeiro, Brasil, en México, capital. Que bonito, que bonito que dentro de la cultura y dentro de las tradiciones está Zaguayo y sus flagualiles, el himno de las fiestas patronal, patronales, poeta de Zaguayo. Qué bonito que una canción tuya haya logrado ser el himno de las fiestas patronales. Escribir un himno es una cosa maravillosamente muy bonita. Claro que sí, poeta de Zaguayo. Y este, pues yo me siento muy satisfecho de que la gente la haya aceptado y la haya reconocida. Si la haya reconocida, la haya reconocido, claro, como el himno de las fiestas patronales, ya que dos presidentes municipales así lo eligieron, lo que hicieron, lo que hicieron. Y ahí está. Para toda, para todos los tiempos, esta canción ya, ya hizo historia y lo va a seguir, este, haciendo. Claro, claro que sí, mis amiguitas y mis amiguitos. Y Zaguayo y sus tlagualiles te invitan a disfrutar. Zaguayo y sus tlagualiles te invitan a disfrutar de su fiesta religiosa que tiene fama, fama mundial. Zaguayo y sus tlagualiles quieren verte, quieren verte a ti gozar. Qué bonito, qué bonito, mis amiguitos. Pues este, vamos a presentarles ahora la, la sección musical que engalana este, este ilustre, este ilustre profesor. Pero pues me gustan los pajaritos, escuchar los pajaritos. A ver, vamos aquí con un poemita, con un poemita y escuchamos a Luis Moreno antes de pasar al, a su espacio, a su espacio tan bonito que tiene él con, con el señor Ruiseñor y con la danza al patrón Santiago. A ver, profesor, regálame un poquito y acompáñame un poquito. A ver, a caos. Que bonito, que bonito esos pajaritos, que bonito deben de ser el Ruiseñores para hacerle honor a Luis Moreno el Ruiseñor. Hasta siempre, hasta siempre, hasta siempre te amaré. Ya te di mi corazón y él no tiene, él no tiene salvación. Me fijé en una estrella de los cielos y tan bella, imposible de bajar. Más no tienes tú la culpa de que yo te quiera así. Mucho menos si yo sufro. No es tu culpa. No es tu culpa. No es tu culpa, es de mí. Lamentarme por quererte. Eso nunca, eso nunca escucharás. Yo solito he de callarlo. Y en mí, y en mí, tú, tú vivirás. Vivirás, yo así lo siento, aunque sea en ti ilusión. Yo comprendo. Yo comprendo, es imposible el robar, el robar tu corazón. Híjole, es difícil, pero no imposible, bonita, claro que sí, despertar y así mirar. Tan vacío tu lugar, es tan duro el saber que sin ti, que sin ti, que sin ti no habrá, no habrá querer. No hay sentido si no estás, ni siquiera un, un porvenir. Porque lejos, porque lejos, sin tu amor, hay angustias, hay angustias y dolor. Yo sin ti, muero de sed, manantial de dulce amor. Dame pronto a beber esos labios, esos labios en su flor. Yo me alejé sin saber, que sin ti iba, iba a sufrir. Pues mi forma de vivir, sin que estés, sin que estés, va, va a sucumbir. No hay sentido si no estás, ni siquiera un porvenir, porque lejos sin tu amor, hay angustias y dolor. Yo sin ti, muero de sed, manantial de dulce amor. Que dame pronto a beber esos labios, esos labios en su flor. Gracias, amiguitas y amiguitos, porque me escucharon. Pero vamos a darle su espacio al profesor como es, para que nos interprete. Danza al Patrón Santiago, con esta banda número uno de Zaguayo, de Michoacán, de México y del mundo. La banda, ¿cómo se llama, Caramelo, de Zaguayo, de Zaguayo, de Michoacán, de México y del mundo? Pero vamos a omitirlos. Miren nomás, miren nomás, tiene comerciales, yo no se los pongo. Vamos a omitir. Ándale, profesor. En la sección musical, Luis Moreno, el buen señor, danza al Patrón Santiago. Visítela en YouTube y en todas las plataformas digitales. Yo soy puro trahualí, me siento orgulloso. Pues tenemos al Patrón, al Patrón más milagroso. Nos visitan de Chicago, de California y Las Vegas, y vienen desde Japón y hasta de las dos Coreas. El Patrón Santiago, milagroso 100%, lo dicen los testimonios y la gente desde adentro. A mí ya me fue el milagro, que yo ya crea perdido, de conquistar a mi flor, con la que formé mi nido. ¡Viva el Patrón Santiago! Adoración de todos los aguayenses. ¡Vivan sus flagualiles! ¡Vivan sus mulitas! ¡Y viva Zaguayo con toda su gente! Desde Chile nos visita, de Brasil y Venezuela. Y en San Diego Compostela, y todo mundo lo venera. Es que a la foto Santiago, lo quiere toda la gente. Y en el barrio Pedregal, está de cuerpo presente. ¡Viva el Patrón Santiago! ¡Viva el Patrón Santiago! Y es que todos en su honor, recorremos todo el pueblo, venidos en flaguales, con muchos bellos atuendos. A mí ya me hizo el milagro, que yo ya crea perdido, de conquistar a mi flor, con la que formé mi nido. El patrón Santiago, milagroso cien por ciento Lo dicen los testimonios y la gente desde adentro A mí me hizo el milagro que yo ya creía perdido De conquistar a mi flor con la que formé mi nido Bien amiguitas y amiguitos, pues esta es la danza al patrón Santo Santiago Con la voz de Luis Moreno el ruiseñor Y con la banda, esta banda de Zaguayo hombre Banda marimbol de Zaguayo, Michoacán, México De México y el mundo Una gran banda y una gran voz de Luis Moreno el ruiseñor Claro que así es amiguitas y amiguitos Bien pues entonces que tengan una feliz noche Que Diosito, Diosito los proteja Y también a mí Y yo aquí los espero Hasta la próxima Saluditos, saluditos Adiós Y yo aquí los Tació